hola qué tal equipo un nuevo vídeo para nuestro canal chicos en esta oportunidad tenemos la T1110 la Epson de cómo vamos a sacar solamente la placa lógica es muy sencillo chicos porque en vídeos anteriores ustedes me han dicho que el vídeo que tengo por allí grabado es muy complicado sacar la placa lógica pero ahora les traigo la nueva manera o la manera más sencilla de sacar la placa lógica esta es una impresora T1110 que me ha llegado no prende la máquina entonces vamos a sacar la placa lógica para observar todo este tema allí adentro pero lo primero que tenemos que hacer chicos es sacar este tornillo este y este vamos a sacar aquí sacamos esta tapa ok luego nos vamos a encontrar con la placa lógica que está aquí y vamos a sacar un tornillo que está por este lado vamos a sacar el tornillito aquí está el tornillito vamos a colocarlo acá vamos a sacar también este tornillo que está aquí ok vamos a sacar este tornillo que estamos viendo acá vamos a sacar aquí vamos a sacar aquí ok chicos quiero que observen la diferencia de estos dos tornillos estos dos tornillos fíjense que uno tiene una arandela y otro no estos son dos que tienen esta arandela uno que vaya en la parte de abajo y este que va aquí ok vamos a ir probando genial ya salió aquí por aquí chicos aquí abajo creo que no se va a ver con la cámara vamos a encontrar otro tornillo por aquí abajo entonces lo primero que vamos a hacer ahorita es sacar los flex vamos a sacar todos los flex no se va a ver mucho el proceso porque está mi mano presente pero es sumamente fácil bueno no no le dé miedo no le dé miedo saquen todo y después vamos genial ya tenemos todo afuera a grosso modo chicos permítanme un momento miren este detalle miren este hermoso detallito, aquí parece que un roedor hizo desastre, debemos revisar eso porque puede ser que esa sea la falla, uy si, está bien comido chicos, ves, entonces vamos a sacar acá, vamos a terminar de sacar nuestra placa lógica, sacamos aquí y observaron lo facilito que es, entonces quiero que noten esto, miren, orificios, muestras de orin de ratón, pupú de ratón, todo esto está feo y observen como está de fea aún la fuente de poder y tiene un olor bastante bastante repugnante chicos, entonces vamos a verificarla porque no nos está encendiendo, vamos a hacerle un lavado total a esto y a esto siempre y cuando descarguemos todos los condensadores, entonces vamos a hacer una prueba, sin embargo yo tengo otra fuente de poder allí para probar en función a esta, vamos a seguir verificando chicos porque esta máquina no nos prende y recuerden que tenemos el detallito del flex que está mordido por acá, vamos a tratar chicos en lo que podamos de limpiar esta placa lógica que está súper súper llena de orin de ratón y de orin de otras cosas, vamos a limpiarla a ver qué tal nos queda, ok chicos vamos entonces a conectar el equipo ya está conectado, ahora vamos a encender genial abrimos aquí y vemos que ahora ya nos está generando otro error, vamos a apagar y movemos el carro con la mano para ver qué es lo que está pasando y volvemos a encender muy bien eso es interesante porque pareciera que no está detectando chicos el encoder pero fijémonos chicos este realmente es un reto porque miren cómo está hiede mucho y está súper sucia pero lo importante es que ya hemos hecho un lavado químico a la placa lógica y a la fuente de poder y resulta que si prendió entonces vamos a descartar cualquier problema que esté aquí si no va a haber que descartar chicos un problema de placa lógica porque la placa lógica estuvo muy nada de ratón entonces vamos a prender acá apagamos volvemos a prender fíjense que no detecta ves no detecta el carro que vamos a apagarla y seguir bien